Muy buenos días hermanos y hermanas en el Señor. Hoy el Evangelio nos presenta esa parábola del sembrador, de ese hombre que sale a regar la semilla, pero esa semilla cae en varios lugares. Uno cae en la arena, otro cae en tierra pedregosa y otro cae en tierra donde va creciendo y dando buenos frutos. Hoy también te invito hermanos a que la palabra de Dios pueda caer en tierra buena, que pueda dar buenos frutos, eso estamos llamados, ustedes y yo a dar buenos frutos, fruto de amor, fruto de esperanza, fruto de alegría. Que hoy esa palabra no pueda caer en tierras pedregosas ni en arena, sino que la piedra cae en buena tierra y la buena tierra es su corazón. Abramos el corazón al Señor y que Él reine y habite en cada uno de nosotros. Que tengan felices días.